¡Eres llorón, maricón! ¡Me das asco! ¡Hablas, lealtán, pero eres transparente! ¡Estarás aplaudiendo cuando mi cabeza está pelado! ¿Verdad? No, 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 mi excelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres, un muchacho? ¡Jovecito! ¡Sinvergüenza! ¡Qué diablos este cabrón! That's the man who helped us defeat Reyes. The man I spoke to you of. ¡Frendo México! Hello, sir.